Gracias a todos y a todas, muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Qué lindo homenaje para Néstor. Yo me acuerdo de aquel 26 de abril, del 27 de abril como nunca, porque para nosotros era un día muy especial. Éramos presentados en el ingeniero público como una banda de locos que se le había ocurrido ser presidente. Este tipo del sur, ¿de dónde salió? No sabía ni cómo se pronunciaba el nombre. Un día siempre recuerdo un dirigente de la primera, me habían pedido a Néstor que me reuniera con ellos, me dijo, está todo bien, pero ¿cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo, ni sabía cómo se llamaba, pobre Néstor. Cuando lo vamos a conocer a Kissinger, me dijo. Pero la Argentina necesitaba un tiempo distinto y nadie representaba ese tiempo distinto mejor que Néstor. Yo siempre le decía a Néstor, en aquel entonces, que la diferencia sustancial de él con el resto de quienes competían con él es que el 11 de marzo del 73, él estaba en la plaza pero abajo, todos los demás estaban en los balcones. Todos ya eran dirigentes que venían de aquellos años, todos. El único nuevo era realmente Néstor, era alguien que se expresaba como algo diferente y que además mostraba una gobernación realmente distinta, distinta, impecable en su gestión, con muchas convicciones. Y ese 27 de abril fue un día singular, definitivamente singular, porque fue el comienzo del triunfo. Nosotros sabíamos que teníamos que llegar a la segunda vuelta. Así llegamos a la segunda vuelta, Néstor era presidente, y llegamos a la segunda vuelta. Y después, en aquel entonces, nuestro contendiente, el hoy ya lamentablemente fallecido, Carlos Menem, decidió no ir a la segunda vuelta, y así Néstor se consagró un día que ni sé cuál fue, presidente. Y de repente tuve que llamarle y decirle, escuchame, ya sos presidente, porque me dicen que Menem se baja hoy a la tarde. Y no entendíamos nada, y me fui al departamento de Néstor y Cristina, y allí estuvimos charlando para ver cómo nos organizamos, porque ese día ya era presidente, Néstor. Así que es lindo que hoy esta entrega coincida con un aniversario de aquel triunfo maravilloso de Néstor, que fue el comienzo de una etapa distinta en la Argentina, que seguramente, como toda etapa de la historia, tendrá claroscuras, pero que en el resultado final el saldo es muy positivo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y nada hay más lindo que entregar viviendas. Nada hay más lindo que entregar viviendas. Porque la vivienda es definitivamente un derecho humano. Tener un lugar, un techo que cobije a uno y a su familia y a sus seres queridos, es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano, uno no lo puede negar eso. Pero hacer viviendas no es solamente darle un techo a cada uno, es darle condiciones de vida, es darle un lugar donde los chicos cerca puedan ir al colegio, donde puedan ir a hacer deporte los más jóvenes, los chicos, quienes quieran hacerlo, donde tengan un lugar de recreación, como puede ser esa pileta que se está programando, donde todos tengan luz en las calles para tranquilidad y seguridad de todos, donde el agua y las cloacas lleguen a todos. Todo eso hace falta desarrollar y construir. Y yo cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en diciembre del 2015. Y me pregunto, ¿cómo alguien no las terminó? ¿Cómo fue que alguien no pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? Y la verdad es que no la encuentro respuesta, la única respuesta que la encuentro, saben cuál es, es el odio. El odio. Que alguien no die tanto, que diga, no, prefiero que las casas queden vacías antes que alguien recuerde quién hizo las casas. Y a mí, ¿qué me importa si estas casas las terminó Cristina y las tengo que entregar yo si lo que me importa es que ustedes tengan casas? Eso es lo que debería importar aquí en Gobierno. Lo importante es resolver los problemas de la gente. Y la mejor democracia que podemos construir es precisamente aquella que continúa asistiendo a la gente, reobserviándole problemas, más allá del tinte político que cada uno en cada gobierno exponga. Está claro que no por algo nosotros somos peronistas y no por algo ellos son conservadores, para llamarlos de algún modo. Porque a los peronistas nos interesa el progreso social, es lo que más nos interesa. Nos interesa el desarrollo social y nos interesa la igualdad. Y nos interesa que todos crezcan, como siempre digo, en el mismo lugar donde nacen, que allí encuentren educación, que allí encuentren trabajo, que allí encuentren alegría y vivan felices en el lugar donde nacieron. Eso es lo que más nos preocupa. Terminar con los desequilibrios, con las desigualdades, combatir ese flagelo espantoso que es el hambre, combatir ese flagelo que es la pobreza. Bueno, eso es lo que creemos nosotros. Y sabemos que nada de eso ocurre si el Estado no está presente. Porque esto no lo hace el mercado. Esto no lo hace el mercado, esto lo hace el Estado. Si el Estado no lo hace, estas casas no existen. Es así de simple. Es así de simple. Después, si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, pónganle el nombre que quieren. Para mí es resolverle la vida a la gente. Es eso. Y todo esto podemos hacerlo después de un tiempo muy difícil que explicó muy bien Jorge y que explicó muy bien Axel. Que es el tiempo que nos tocó vivir. Cuatro años previos donde estas casas estaban vacías. Pero no vamos a entregarla. A ver si le tenemos que contar quién las hizo. Después cuatro años, cuatro años no. Año y medio que llevamos de pandemia. Con todo el dolor que la pandemia significa. Con todo lo que nos cuesta adecuarnos, adecuar nuestra vida a las exigencias de la pandemia. Pero aún en pandemia nunca cedimos nuestras banderas y nuestras convicciones. Nuestra preocupación por el hambre, nuestra preocupación por los desposeídos, es de siempre. No te enojes con Vicky, nunca pide permiso. Ni a mí me pide permiso. Y está muy bien, porque ella tiene una preocupación, que es la gente que tiene hambre. Y está obsesionada con eso. Y va a los rincones, a cada rincón del país, a ver de qué modo ayuda a resolver el problema. Es así, es lo mismo que hace Cato. Cuando va buscando obras en el interior que hacen falta para el desarrollo. Y es lo mismo que hace Daniel. Es lo mismo que hacemos todos. Y yo agradezco mucho el tiempo que te tomaste de hablar de cada uno de los ministros. ¿Sabés por qué? Porque muchas veces, Leo, los ministros no están. Los ministros están ausentes. Los ministros no están a veces en los canales de televisión y en los diarios, ausentes no están nunca. Están todo el día trabajando, haciendo lo que tienen que hacer. Y eso corre para todos. Para todos. Cada uno en su lugar. Y es muy importante el detalle con el que Jorge mencionó a cada uno de los que participaron en este encuentro. Y hay otros. El Chivo Rossi, en defensa, que está ayudándonos con las Fuerzas Armadas a vacunar, a resolver problemas sanitarios que se han creado. Matías Kulfas. Y debe haber otros. No me gusta hacer nombres porque seguro nos olvidamos de algunos. Pero la verdad, gente muy importante para que nosotros podamos avanzar y crecer. Y la enorme suerte, que yo siempre digo, de haberme cruzado en esto con Axel. Siempre cuando hablé por primera vez con Axel, nos gruñimos, no voy a mentir, porque yo le criticaba cosas y él se defendía. Con un enorme interés y una enorme honestidad intelectual. Y en ese momento, cuando terminé la primera reunión, no sé si vos te acordás, me invitó a comer a una parrilla en una esquina que era imposible. Pero bueno, ahí fuimos. Y te acordás. Cuando terminó la reunión le dije, qué pena no haber trabajado con vos. Ojalá algún día podamos trabajar. Me estoy dando el gusto todos los días de trabajar con Axel. ¿Pagó la cuenta? Todos los días. Pagó la cuenta, el asado lo pagó él. Eso dejo constancia. Pero la verdad es que somos un gran equipo de trabajo. Que le ponemos mucha fuerza, que le ponemos mucha garra. Que a veces nos hace falta más y es muy posible. Que algunos de nuestros ministros lo pasan peor que otros. Es muy seguro porque al ministro de turismo le cuesta muchísimo promover el turismo en una pandemia. Al ministro de cultura le cuesta muchísimo promover la cultura cuando los teatros y los cines están cerrados. Es muy difícil. El ministro de educación está lidiando todos los días con la realidad que nos toca vivir. Y nos reinventamos. Y el otro día le decía a Nicolás, me decía Nicolás, no hables de clases virtuales porque hay muchos chicos que no tienen todavía, porque el plan Conectar de Cristina se frustró. Entonces hay muchos chicos que no tienen conectividad. Hablemos de clases a distancia, que es lo más exacto. Y yo me quedé pensando, ¿no? Hasta eso perdimos. Perdimos la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que pueda estudiar en sus casas y tenga conectividad en sus casas. Eso fue lo que nos pasó. Esa es la tragedia que vivimos. Pero siempre después de la tragedia viene el momento reconfortante. Esto es un momento reconfortante. Ver que ustedes tienen su casa es un momento reconfortante. Ver que este barrio se ha terminado y se va llenando y siguen las obras es un momento reconfortante. Nosotros valoramos que se creen las escuelas y valoramos a los municipios y a las provincias que se crean escuelas en una provincia donde en esos cuatro años previos cerraron escuelas, no las abrieron. Y el otro día con Nico hablábamos y repasábamos el tema de las universidades y decíamos, tenemos cuatro universidades para pensar en poner en marcha en el Gran Buenos Aires. La Universidad del Litoral, la Universidad de Ceiza, una universidad en la zona de Cañuelas y la cuarta, ¿cuál era, Nico? ¿Pilar? Y la Universidad del Delta. Yo no sé si ya las mencioné. Cuatro universidades. ¿Y por qué nosotros creemos eso? Porque a diferencia de lo que otros creían, que los pobres no estudiaban, si nosotros les damos oportunidades a los que menos tienen, cada oportunidad la aprovechan. Y esas universidades del conurbano que dejaron otros que no servían para nada, están llenas de primeras generaciones de estudiantes universitarios, hijos de trabajadores. Eso es lo que nos diferencia, Axel. Eso nos hace diferentes. La verdad es que no tenemos ni que prepararnos, ni que tener un programa. Nosotros sabemos, porque nos enseñó Evita, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde vemos una necesidad, ahí estamos para estar saludando. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes, albañilas, por el trabajo hecho. Gracias y felicitaciones a los que hoy han recibido su casa. Gracias a los albañiles, a los compañeros que están allí en la escalera. Gracias al compañero de Argentinos Junior que se puso la camiseta en aquel balcón. Gracias a todos y a todas. Celebremos, hoy hay gente con más casas. Muchas gracias. 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 Gracias.